Hola chicos, hoy vemos el test de la CEGUE. Consiste en elevar la pierna afectada por la ciática para ver si existe dolor hasta 70 grados de elevación. Responsable de ese dolor sería una compresión del nervio ciático por una hernia discal. La flexión del tobillo se llama maniobra de bragar y la flexión de la cabeza signo de neri que agudizan el problema. Academia de osteopatía contigo enseñándote la osteopatía.